regresemos al 2019 desde el 2019 anhelaba contraer el bocho con rines progresivos y ha chaparrado por una u otra razón no se podía pero pues bueno amigos como pudieron ver en el título y la miniatura del vídeo rines progresivos al bocho hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy edgar montes de oca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título y la miniatura del vídeo en este vídeo vamos a estar ahora sí que arreglando los rines del bochito clásico obviamente me tocó comprar otros rines porque no quería perjudicar los rines originales que ya trae el coche pues bueno fue un lío poder encontrarlos y pues recibí bastantes comentarios como de por qué vas a romper los rines originales de un bocho clásico para nada más hacerlos progresivos bueno amigos desde el 2019 he querido hacer esto por una u otra razón no se podía que está primero pues los frenos que está primero pintar el carro que está primero la vestidura que está primero el sonido que está primero todo 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 fue primero y al último dejé los rines por eso no pude ponérselos así de lleno entonces decidí dejarlo original fue un año que realmente lo dejamos original y ahora yo quiero darle un look como más deportivo como un look más como euro quiero ahora sí que cumplir mi meta desde el 2019 anhelaba con eso así que pues bueno amigos no les quito más el tiempo vamos a disfrutar de este hermoso vídeo estoy bastante emocionado y les agradezco por estar aquí recuerden que pues me ayudan muchísimo si dejen su comentario y pues bueno amigos vamos a darle pues bueno amigos como pueden darse cuenta aquí ya tenemos ahora sí que tres rines de pues bocho clásico y pues para usarlo pero pues bueno yo iba a comprar dos rines pero salió el tercero y pues de una vez también la idea es prácticamente hacer los rines de bocho clásico progresivos bueno amigos empezaron a quitarle las caras a los rines de jetta mk4 para poder dejar los barriles o la cama plana como quien dice para los nuevos rines del bocho clásico así que lo que hicieron fue quitarle las caras y pues cambiarlas de rin y pues comenzó ahí a soldar y los dejó la verdad bastantes bastantes bonitos tienen 6 pulgadas y pues si se ve la diferencia se ven impresionantes justo como lo veía desde el 2019 por fin en el 2023 se está cumpliendo pues bueno amigos después de que ya soldaron los rines le quitaron la pues la cara a los rines de mk4 y se los pusieron ya pues la cara de rin de bocho clásico al barril de los de jetta mk4 no sé si me están entendiendo muy bien seguramente sí pero pues después de hacer eso y ya que los teníamos pues ya soldados y todo bien ahora fue un dilema encontrar llantas para los rines creo que fue un dilema duramos alrededor como de tres semanas buscando los rines buscamos los rines en una u otra en otra parte por internet en todos lados los tratamos de encontrar encontramos tres y pues bueno ya dos se rompen los dejamos bien y seguía el dilema de las llantas porque porque sinceramente se me acabó el dinero se me acabó el dinero y no podía comprar llantas nuevas obviamente no podía y decidí ponerle unas llantas de media vida en unas llantas usadas y pues bueno era el problema que no podía encontrar llantas en buen estado porque todas 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 estaban súper mal ya estaban muy desgastadas y pues ya no servían entonces fue un problema encontrar llantas para esos rines pero pues bueno pues bueno vamos a seguir con el vídeo porque es un tema que ustedes lo ven prácticamente en nueve minutos o en diez pero son vídeos que duran hasta tres cuatro semanas así que pues bueno vamos a darle y después de tanta búsqueda logramos adquirir las dos llantas para los rines y comenzaron a quitarle las válvulas a los rines para que pues obviamente quedaran nuevas y pues bueno amigos fue un tema bastante complicado pero pues bueno se pudieron conseguir y en ese momento ya le estaban poniendo sus llantas a los rines y después de tanta asentada y dejarlos lo mejor posible después de empapelar y después de todo decidimos ahora sí dejarlos al 100% para el bochito clásico comenzamos a ponerle el primer rellenador para tapar todas las imperfecciones y poder dejarlos lo mejor posible y después de eso se viene la pintura decidimos aplicarle la misma pintura que lleva el coche obviamente tenemos más pintura que nos quedó al momento de pintar el coche y pues decidimos poner el mismo tono pero me gustaría que ustedes me dijeran también su opinión por si quieren que le cambiemos el color a los rines listo amigos ya terminamos de pintar los rines obviamente les quisimos dar un look diferente obviamente están pintados verde totalmente ahora ya le quitamos lo blanco ustedes pueden darse cuenta pues llevado blanco y verde ahorita quisimos rockearlos así totalmente verdes y va a ser con el taponcito cromado pues yo creo que se va a ver bastante increíble el bochito ya tenemos los cuatro rines aquí todos son de 4.5 pulgadas creo que 5 me parece 5 pulgadas los traseros y los delanteros son originales así que pues bueno como pueden darse cuenta tenemos rines nuevos para el bocho clásico así que pues bueno vamos a darle para adelante y pues para que se siga luciendo en este botezote así que pues bueno vamos a continuar con el vídeo miren amigos decidí poner un tapón para que vean más o menos cómo se va a ver van a ir ahí y pues yo creo que vale la pena tocó comprarle las grapas a estos rines y compramos las grapas y pues ya se le pusieron yo creo que vale la pena y pues bueno vamos a disfrutar de este bochito clásico con su nueva faceta así que pues bueno pues miren amigos decidimos comprarle los limpiadores nuevos nuevos totalmente al bochito clásico traemos pues limpiadores feos que pues ni limpian así que decidimos comprarle nuevos miren están totalmente nuevos van a limpiar impresionantes así que pues bueno se los merece el bochito clásico así que pues bueno tengo otras cosas que compré pero esas no las voy a grabar hasta en los próximos vídeos para que puedan ver un poquito los siguientes vídeos así que bueno vamos a darle pues bueno amigos yo creo que ustedes se pueden llegar a enojar pero se viene una sorpresa entonces hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy espero que realmente haya sido de su agrado créanme que yo estoy muy 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 feliz por poder ponerle los rines progresivos al bochito clásico créanme que pues tengo un coche que desde niño lo soñé y es algo que pues en lo personal me siento la verdad bastante emocionado bastante feliz y pues bueno amigos toca ahora sí que pues disfrutar este este lindo coche y pues bueno amigos yo creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy espero que realmente haya sido de desagrado les voy a quedar a de ver cómo se ve el coche ahorita actualmente ya los trae pero en el siguiente vídeo van a poder verlo y ahora sí cómo se ve así que pues bueno amigos discúlpenme discúlpenme realmente discúlpenme pero tenía que hacerlo tenía que dejarlos con la duda así que pues bueno discúlpenme los quiero muchísimo amigos los quiero muchísimo tenía muchísimo tiempo también sin grabar discúlpenme también pero he tenido bastante pues el día ocupado bueno los días ocupados el estar entrenando y todo eso se me dificulta mucho el estar grabando de hecho ni me he cortado la pequeña barba que tengo se ve súper mal pero créanme que me levanto súper temprano entre nada luego la escuela y todo y es un dilema de hecho aquí me dieron un golpe el partido pasado nombre está complicado pero pues bueno yo creo que nos encanta hacer vídeos nos encanta que las personas puedan apreciar estos pequeños detalles también pues decidimos comprarles comprarles cosas nuevas al bochito clásico y pues se lo merece yo creo que vale la pena este este coche ya en algún futuro yo creo que aquí están no sé no sé no sé amigos pero me gustaría ponerle suspensión de aire me encantaría pero es muy costosa y no se puede ahorita no se puede así que tenemos que seguir trabajando o seguir generando dinero y pues bueno amigos muchísimas gracias por quedarse hasta el final no olviden por favor dejar su like compartir y nos vemos en el próximo vídeo amigos recuerden comentar suscribirse y todo lo demás para que me ayuden muchísimo muchas gracias yo soy de montezoca y les deseo lo mejor de lo mejor